Pedrerol, yo no sé a qué juega No sé a qué juega Yo también estoy asfixiado Miguel Ángel, estoy con una calor Vale, he puesto el ventilador Bueno, pues ya empiezo ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que... Muy bien ¿Te has puesto el ventilador ya, Miguel Ángel? Sí, sí, ya estoy en marcha Vale, perfecto Que nada, voy a poner la intro ¿Cómo es mi intro, Miguel Ángel? Pues cómo va a ser, pues Víctor Palacio Gracias El Camp Nou celebrando, que eso es lo que espero Que este año celebremos alguna cosa Y si puede ser con Lewandowski, mejor ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que... Muy bien Miguel Ángel Ruiz, el día del Barça ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Ya te he echado de menos Yo a ti también Mira, por este halago, eh Te voy a dejar que elijas el tema Pedrerol, Mbappé, Chiringuito O Lewandowski ¿Por qué empezamos primero, va? Hombre, yo prefiero empezar por un tema del Barça Prefiero empezar por Lewandowski Vale, me parece fantástico Lewandowski, que puede parecer un tema pesado, ¿no? Un tema ahí... Y que incluso aún muchos culés no se lo creen Pero la cosa va en serio La cosa va en serio Y a mí me llama la atención Como disimuladamente Pero también Claramente Lewandowski está Mandando Guiños Presión Para que esto se haga O sea Hace unos días públicamente Dice claramente Que se quiere marchar del Bayern Que la cosa va así Y que se solucione Lo mejor es que se solucione pronto Que él, con toda la historia que ha hecho en el Bayern Pues lo mejor es Que se solucione todo bien Y que ya que le queda un año de contrato Y se quiere marchar Pues Que le dejen salir, ¿no? Y por otra parte Bueno Está Pini Zabi en Barcelona Bueno Eso lo dijo ayer Yera Romero, ¿no? Que también cogió Diez camisetas De 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 la tienda del Barça, ¿no? Que ya me dirás tú ¿Para qué lo quiere? De Pini Zabi, ¿no? Para eso que se las compre Ya no queda nada Para que salgan las del año que viene, ¿no? Mejor que se las compre Las del año que viene Pero bueno Esa es la información de Yera Romero A mí tampoco me impacta mucho Que Pini Zabi esté en Barcelona La verdad Porque Pini Zabi Vamos a ver Ya tiene el acuerdo con el Barça Lewandowski Aquí el problema es el Bayern Es lo importante O sea El acuerdo Barça-Levandowski Está Salvo algún fleco Que falta por atar Que no se va A A escapar Supongo yo, ¿no? Entonces Que Pini Zabi Esté en Barcelona No me parece tanto noticia Lo que me parece noticia O me parecería noticia Es que el Bayern de Múnich De luz verde Finalmente A que Acepte la oferta del Barça Cuando Se produzca Eso es lo que me parecería A mí Más noticia, ¿no? Y luego está La celebración del Bayern Joder Más presión, ¿no? Sale Lewandowski Con una camiseta Con una camiseta De aquella del Bayern Que era azulgrana ¿Eh? Todos Los jugadores Sacaron una camiseta De distintos años Pero Lewandowski Eligió la blaurana Y ayer Salta otra noticia Y es que Lewandowski Bueno En el vestuario Se puso a hablar en polaco Y los Integrantes del Bayern Le escucharon Decir Fútbol Club Barcelona Barça No sé qué Tal Vamos Que el tío No se está quedando parado Está claro que quiere venir aquí ¿No? Por cierto Xavi ya ha hablado con él No sé Qué opinas tú Un poco de todo esto Miguel Ángel Además está el gesto De su mujer Que puso en redes sociales Que estaba aprendiendo En castellano Claro Es que son Son muchas cosas ¿No? Son muchos Tú sabes ¿No? Los madridistas Que cualquier tontería Dicen guiño al Madrid ¿No? En este caso Parecen muchos guiños Al Barça De Lewandowski Eso es cierto ¿No? Y yo pues no sé Como que empiezo a venirme Un poquito arriba Empiezo a creérmelo Pero he de serte sincero Víctor Palacios Yo hasta hace Cuatro días No te voy a engañar No me lo creía ¿Eh? Y ahora Ahora empiezo a creérmelo Lo que pasa es que No me quiero ilusionar demasiado Porque luego me puedo llevar Otro palo importante ¿No? La cosa es que al final Decide el Bayern Claro Es que eso Claro Es que todo hace indicar Que el jugador quiere venir Está ilusionado por venir aquí Y que es Que es bueno Quiere hacer esa apuesta Con su familia De venir a España De venir al Barça Pero claro Yo sigo pensando Que ya hemos visto esto En otras ocasiones Recordaros de Neymar Que estaba loco por venir aquí Y el PSG No lo dejó salir ¿No? Y también hacía sus testitos Hacía sus cosas Pero el PSG No es el Bayern Queda un año de contrato Es que sería del género Tonto para mí Sinceramente O sea Y te puedes desembolsar Por un tío Si encuentras un recambio Yo para mí Es que el Bayern Está esperando al recambio Ya está O sea Exacto Puede ser Puede ser Y que al final Cedan Yo la duda que tengo Es ¿Sabes la cláusula esa? Ahora no me acuerdo El nombre El nombre Sí, sí Ya La que podría salir Por 20 millones ¿No? Una cosa así Exacto Esta es la duda Que yo tengo Porque claro Cuando Lewandowski Está haciendo todo esto Lo debe tener clarísimo Entonces si lo tiene tan claro A lo mejor es que dice Oye Pues si el Bayern No me deja activo Esta cláusula ¿No? Pero es que es tan extraño Porque yo no he visto A ningún jugador Nunca Activar esa cláusula Víctor Entonces a mí me extraña Que vayas a Lewandowski ¿No? El que aplique Es la cláusula Por primera vez de la historia Por eso Por eso cuando acabó La Bundesliga Dijo Lewandowski Oye Que se solucione Yo me quiero marchar Que se solucione De la mejor manera posible Sí Están pasando muchas cosas raras En el mundo del fútbol Últimamente O sea No es normal ¿No? La presión de los jugadores Teniendo contrato Para irse de su club Jugadores como Dembélé Como Haaland Como Mbappé Que acaban contrato Y estás a un mes Y bueno Haaland lo dijo la semana pasada Pero es que Mbappé y Dembélé Todavía no lo han dicho No sé Las cosas que están pasando Últimamente en el mundo del fútbol Son muy extrañas Sí, pero Lewandowski Es diferente yo creo Porque tiene 33 años Yo creo que le quedan Un par de años buenos De marcar goles De fútbol Está con un físico espectacular A mí A mí Para mí La diferencia Es obvia O sea Ya ha hecho todo Lo que tenía que hacer En el Bayern Y para un año Que tiene contrato Pues prefiere cambiar de aires Y oye También Habla muy bien del Barça Esto Que un tío como Lewandowski Quiera venir A un equipo Que está Emergiendo Con un entrador Como Xavi Y tal Con jóvenes Con veteranos también Significa que nosotros Al final Seguimos siendo el Barça Tío Seguimos siendo el Barça Mal que les pese a muchos Hombre ahí estamos Ayer salió también Lo de Forbes Que somos el equipo De fútbol más valioso Del mundo A pesar de todas las dificultades Evidentemente somos A pesar de lo que nos han dejado Claro Eso está Está claro Esto es el Barça Y siempre será el Barça Llevamos tres años malos Pero bueno Ya vendrán épocas Épocas mejores Ya vendrán mejores tiempos Pero bueno A ver A ver si el Bayern cede Yo no lo tengo tan claro O sea Me estoy viniendo un poquito arriba Porque veo muchos gestos Por parte de Lewandowski Pero al final El que decide aquí Es el Bayern Porque él tiene contrato Lo que sí que es raro Es que un jugador Que no lo tenga seguro Seguro que se va Que se va a ir Haga tantos gestos Entonces ¿Qué pasa? Al final puedes encabronar A la afición Y puedes encabronar A tu propio club Y que las cosas Se tuerzan Y que al final Diga pues ahora no vas a salir Hombre Ahora vas a cumplir Tu contrato No sé Hasta qué punto es bueno Hacer esos gestos Yo creo que lo que hay que hacer Es hablar con ellos En los despachos Y solucionarlo Y dejarse de gestito No, si ya han hablado Pero si Pini Zahavi Y Lewandowski Ya le han informado Al Bayern Claramente me quiero ir Y me quiero ir Al Barça Negociad con el Barça Cuando el Barça Haga la oferta Claro, el Barça Todavía no ha hecho oferta También te digo O sea, no es que el Bayern Se haya negado Es que no ha habido Oferta todavía De hecho El Barça todavía No puede inscribir a nadie Hasta que no Pase unos relativos días Miguel Ángel ¿Te has enterado De toda la polémica De Mbappé Supongo, ¿no? Joder Llevo cinco años Enterándome, he visto Sí, porque Parecía que el Madrid Lo tenía cedido Al Paris Saint-Germain No sé Esto es tremendo Llevan cinco años Fichando a Mbappé Y ahora Cuando ya parece Que lo tienen Ahora empiezan a dudar Ellos también En fin Ya me digo Esto es un lío tremendo Nadie se aclara aquí Puedo darte mi opinión Y ya no te corto más Voy a dar mi opinión Pero también la información Para la gente A ver Pedrero Lager dijo que Lo veo peor que nunca Lo de Mbappé al Real Madrid ¿Por qué? Porque se ve que Mbappé dijo Que Antes de la concentración Con Francia Diría Su decisión Anunciaría su futuro ¿Vale? Pero claro El 28 Es la Champions La final de la Champions Para el Real Madrid Que estamos hablando mucho De Mbappé Toda la historia Pero es que el Real Madrid Se juega a la Champions Esto Ojo que no les distraiga también ¿No? Por otra parte Y luego Pedrerol Yo no sé a qué juega No sé a qué juega Primero No sé si está Aguantando el tema Y diciendo que se está complicando Por el tema de las audiencias Que las audiencias Vayan subiendo Punto número dos No sé si Está perdido Porque Florentino Les ha cortado el grifo Que también podría ser De hecho Alguna discrepancia En los últimos años Florentino Y el Chiringuito Han tenido Con algún colaborador Y redactor De por medio Por algunas cosas Con Cristiano En fin Da igual Y eso Os lo juro O sea Han tenido discrepancias Que también puede ser Que les hayan cortado el grifo Y no sepa El programa Por dónde les viene Yo en el caso De Mbappé Hay cosas Que no me cuadran Conociendo el modus operandi De Florentino Pérez Que como digo Siempre es el Messi De los despachos Lo normal Claro Lo normal es que tuviera Un precontrato Firmado Y con una penalización Me extraña mucho Que Florentino Pérez Después de 5 años Haciendo ridículo Con Mbappé Todavía ahora Vaya a hacer un ridículo Espantoso Más grande Me extraña mucho Pero también es cierto Que todo hace indicar Fijaros que incluso En el diario Marca El diario De todas las aficiones Ironía On Dice Dice claramente Que esperan Que Mbappé cumpla su palabra Ya Claro Si dicen que Mbappé Cumpla su palabra Parece ser que el acuerdo Sería Pues precisamente De palabra No habría nada escrito Nada con penalización Cosa que me extraña bastante Por la forma de trabajar De Florentino Pero Me acabo Me acabo de acordar De la tercera pata del banco Otra opción es Que Desde el chiringuito Después de todas Las ilusiones Que le han vendido A los madridistas Oye que yo sigo pensando Que Mbappé va a acabar En el Madrid Y soy culé Y yo pienso Que va a acabar En el Madrid No pasa nada Pero Digo La otra pata del banco Es Porque es que Estoy notando Una Animadversión Dentro De los cortes Que veo Por Twitter Y tal Del programa Hacia Mbappé Y es como Me quiero curar Ya en salud Porque este no viene Y va a renovar ¿No? O sea El hecho de Adelantarse A la noticia De Mbappé De que va a renovar Porque hemos fallado Tío Y ahora La culpa es de Mbappé Porque Ha sido él El que ha faltado La palabra al Madrid Nosotros Como chiringuito Yo, Josep Pedrerolos Estaba diciendo La verdad Porque desde Hace un mes Estaba firmado Que ojo No estoy del todo En desacuerdo Porque para mí Que es un ridículo El ridículo del Madrid Sería haberse creído Tanto Y haber Filtrado tanto A la prensa Como el chiringuito A la prensa Afín En caso de que haya Esa buena relación Quiero decir Todavía Que estaba hecho Cuando no hay nada firmado Y entonces El marrón Se lo come la prensa O sea ¿Qué quiero decir? Que aquí Quien faltaría La palabra Es Mbappé Al Madrid O sea ¿Qué es eso? Yo tampoco veo Vería ridículo Por eso Porque se lo han filtrado A la prensa Afín Y si finalmente No llega Mbappé Queda con el culo Al aire La prensa Afín Con lo cual Queda con el culo Al aire Florentino Pero aquí Quien traiciona La palabra Quien traicionaría La palabra Sería Mbappé No nos olvidemos También Es que Hay cosas Que no cuadran En el tema Mbappé También Porque Por ejemplo ¿Por qué dicen Mbappé Este sábado pasado Que quiere ganar La Champions Con el PSG? Es algo Que no viene a cuento Si no te vas a quedar En el PSG Pero por otro lado No cuadra Porque dices ¿Y por qué No ha dicho ya Que renueva Si se va a quedar? Es decir ¿Por qué está esperando A que pase la final De la Champions? Claro No lo va a decir ahora Vale Y yo te digo otra cosa Y yo te digo otra cosa Claro Es que ¿Y por qué Lo va a decir Ahora Si lo dice ahora Para mí es que renueva Claro Por eso digo Cuando no lo ha dicho Es porque no renueva Si no ya lo habría dicho ¿No? No, no, no Yo al revés lo veo O sea Si el Madrid Según todas las informaciones De la prensa A fin Le ha pedido Le ha pedido Que no hable Hasta que pase La final De la Champions Entonces Si lo dice El miedo Que tienen estos Es Si lo dice antes Es que renueva Es que renueva Por eso Por eso digo Pero no cuadra Porque de momento No lo ha dicho O sea Quiere decir No, pero que lo va a decir Antes de la final O lo va a decir Después Para decir que va al Madrid No, no Que el propio Mbappé Ha dicho Que lo va a decir Antes de la final Cuando se concentre Con Francia Pues si lo dice Antes de la final Pero bueno Mbappé tampoco Que tenga muchas palabras Según lo hago Me explico Pero si es verdad Y lo dice Antes de la final A mí me extraña mucho Que diga Que va a ir al Real Madrid Antes de la final Lo normal es que se esperara Claro A pasar la final Claro Oye Yo que sé Haaland lo ha dicho también Cuando le ha rotado Y se está jugando El City La Premier y tal O sea que tampoco Con la diferencia Que el Dortmund y el City Lo sabían Pero el Madrid No sabe nada En teoría Es que es muy extraño todo La verdad es que es muy extraño todo Como es extrañísimo Que un jugador A un mes vista De que le cumpla su contrato Pues no No haya dicho públicamente A qué equipo va No sé Es todo tan raro Pero bueno Ya está Estamos en el mundo Del fútbol De los jeques actual En el que nada es Como era Hace unos años Y claro Nos tenemos que ir Adaptando A las circunstancias Acuérdate Víctor Y en el que nada Y en el que nada Juegan donde quieren ¿Te acuerdas? Que siempre se decía Mentira Los jugadores juegan donde quieren Pues ya es mentira Eso Ya no es así Desde hace años No Y te iba a añadir Que nada es lo que parece Exacto Esto ha cambiado mucho Víctor Palacios Pues sí Miguel Ángel Ruiz Un abrazo muy grande Muchísimas gracias Abrazo a todos A cuidarse Y vosotros Majos Dadle un fuerte like Suscribíos Como siempre os digo Seguidme en Twitch Víctor Palacios Directos Hoy Hostia ¿Sabes quién viene A la Padreo League En mi canal de Twitch? Sí El que no expulsa nunca jamás Que tiene impunidad arbitral Casemiro Casemiro Hoy viene Casemiro A la Padreo League Yo recomendaría Seguirme En Twitch Por si acaso Nos damos un golpecito Con el coche Con el monoplaza Lo dicho Dadle un fuerte like Nos vemos en el siguiente vídeo Que vaya bien Con tertulias Y debate Pa' que empiece el juego Me lo cuenta Víctor Palacios Directos En su canal